Somos Foodmas, tu canal. La apertura en dirección de Adderland. Sobre la banda siempre. Arthur quiere conducir. El paseo va largo. Qué lista, lo presionaba desde atrás Caraglio. La pelota sigue su curso. La levantaba como podía Arthur. Pelota sobre el área. Es Horner, creo, ¿no? Sí. Se defiende Central. Rosario Central. Lleva el envío. A ver, Fatu sale. Fatu con los puños, Brown. Un tipo de un gran futuro. Que en Brasil llamó mucho la atención, ¿eh? Sí, se viene Evangelista, atención. Allí Ítalo abrió la cancha. Se viene Adderland para el centro. Atención con esa pelota arriba. Entró Cuello. No para Central. Central se favoreció. Afuera para Adderland. Arranca el sur, Arthur. Atrás espera el pase. Está largo para el retroceso también y para la defensa. Y Bragantino ocupa bien esos espacios que deja Central. La cobertura de Ojeda. Atento bien. También patrullando la mitad de la cancha. El saque de manos. Almada que no. A poner el cuerpo. La salida presurosa de Arthur. En laterales otra vez para conjuntos. A la función que el equipo pretende rápidamente. Es bueno el cambio. Sale Blanco a marcar. La pelota le queda a Arthur. ¡Gol! 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 De Bragantino. Llegó el primero. El golpe de cabeza de Bruno Prash-Yedes. Apareció libre. Libre, libre, libre. Para conectar de cabeza. Y gana Bragantino. 1 a 0. Adelante pero no le viene gustando lo que hace el equipo. Lo ve largo como apuntaba Sante Guillo. Y un poco apresurado en algunos pases largos. Sí, sí. Ese apresuramiento le... ...que llega a destino. Pelota a la derecha igual. La viene a buscar Arthur. El centro. Evangelista se pasó. Y el árbitro cobra penal. Sí, sí. Es finita la falta. Es finita. Lo que pasa es que tenía mucha pinta de gol. Porque además probablemente Lucas Evangelista conectaba para el gol. A comienzo de partido. 18 minutos. El programa complejo. Confiado parece Fatura Brown. Arthur a tomar carrera. ¡Gol! ¡Gol! De Bragantino. Arthur eligió bien el lugar. Fatu no llegó. Y Bragantino se pone 2 a 0. Una excelente ejecución. Bien por Brown. El remate fue muy fuerte. Bien ubicado. Bajo. Nada que... Y se adelanta en la salida otra vez Raúl. 5 goles. Tiene marco en 231 partidos. Buen dato, Pablo. Gracias, Pablo. Va saliendo otra vez en el medio con el reparto del juego Raúl. La cancha central. Falta mucho todavía Canalla. Falta todo este partido. Le diría que falta... Véquio. No llega destino. Sin embargo, el pase para Lautaro Blanco. Salía lejos Ávila intentando recuperar. Arthur que se cierra. El pase no será bueno. En el rincón, el centro de vuelto. Y arranca Arthur que es tremendo. La tiro larga Arthur y hay que correrlo. Espera, ahí está lo por el centro. Es bravísimo ese Arthur. Rebostaba Evangelista. Otra vez la pelota para Cuello. El centro es un peligro. Arthur. ¡Gol! ¡Gol! De Bragantino a Arthur. Apareció libre sigilosamente para empujarle al gol. Salía lejos para presionar a Darlan. ¡Arthur! Tomás Cuello para el área. La pelota para Arthur. Devolución de Ixto. Me parece que Arthur fue el mejor del primer tiempo. Sí. Aquí viene saliendo otra vez Vecchio. Interceptaba. Interceptaba. Perdón, Arthur. Allí el control del zurdo del hábil futbolista. El retroceso. Y la apertura otra vez para Raúl. Pelota sobre el área. El control de Bruno para Jedes. Le quedó a Arthur. Anda. Diestro. Se viene Vecchio. Juega Vecchio. Arthur que intercepta. Mala fortuna para Lautaro. Allí el lateral. La jugaba Aderland. Arthur que... No, no, no. Ahora digo... Otra vez una bola en el área de central. Sale el arquero. En el área. Atención. Flotó el centro. Es vale. La toca Ferreira. Blanco. Rebota. Falta. Empujó. Pero el árbitro no cobra. ¡Ahí está el remate! ¡Gol! Y esta es con coraje. Vamos a ver qué decir el árbitro por esto. Bruno para Jedes por adentro. Raúl que la quería jugar. Hay falta. Sí señor. Contra Arthur. Vale, pero... Es que... Jorge... Esto es una falta clara. Si la peinan, pero no pudo ser a Darlan. Estaba Ferreira libre por fuera. Para central. La sacaba Brown. La corre. Para tocarla. Fabio Bruno. Fabricio Bruno, digo. Toca para Arthur. Salir. Gritaron desde el banco. En estos primeros 20 minutos. Buenos primeros 20 minutos de Zavala. Cuidado con Arthur. Se perfila Arthur. Atención. Hizo la pausa. Allí lanzaba cuello. La pelota para Arthur. Atención. Este es huidizo. Rápido. El zurdo metió el taco. Pasó a Darlan. Allí vino el centro. Sale Fatu. Bien. Darlan. Arriba. Otra vez lo pasa en Almada. Esta es tuya. Fatu. ¡Gol! ¡Artur! ¡Gol! ¡Gol! El de Bragantino. Arthur recibió libre otra vez. Lo pasó por encima Almada. Esa pelota. Es la segunda vez que lo supera por arriba. Apareció libre para definir la figura del partido. Allí va el cambio. Va para Arthur. Apareció otra vez libre por ese lado. Libre Arthur, ¿eh? Pelota para Arthur. Se desespera en la vuelta para marcar. Piso de la cancha. Viene Bragantino por otro. Brown no pudo salir. En el área, ¿eh? Atención con Vecchio. La puso por bajo. Ruben que no pudo pivotar bien. El rebote. Y justo a Darlan. Desplazado Vecchio. Pero Vecchio tiene un aspecto fundamental para un futbolista que piensa. Piensa lo que pide la jugada. Primera salida, la primera presión. Y el medio Bragantino. El pecho de los Chelsea no llega. Esa pelota destino para Blanco. El centro de Dimar. No pudo Ramírez. A Arthur. ¡Artur! Se salvó. Se entra la mandó por arriba del arco. Qué locura este muchacho, ¿no? Qué partido jugó el número siete. Acá suelto. Se viene con la pelota a través de Vecchio. ¡Artur! Para recuperar esa pelota. La quiere Blanco. Traba abortado. Se produce la respuesta con Arthur. Hace la pausa Arthur. La devolución para Arthur. Rearma el juego. Buena presión. Se la pedía el pie Blanco. Arthur, el jugador del partido para la organización también, por supuesto. 23 años. Muy desequilibrante este número siete.